Música Es la comida para nosotros, es la comida para nosotros, es entender nuestra producción. He traído peras y manzanas, también he traído pastel de peras y pastel de duras para vender. Estamos demostrando todo lo que hemos trabajado en todo lo que es la fruticultura. No solamente una variedad, siempre acostumbramos con todas las que podemos. Ya nos estamos más tecnificando, no es como antes, empíricamente. Es de su chacra. De mi chacra es pues, natural, no conoce ni abono ni nada, bueno decorar y bueno rotir. Música Es muy bien, muy rico. Venía de tiempo a Calca y ahora me encontré justamente con esta feria, definitivamente vamos a sacarle mucho provecho. Felicitar pues a la Municipalidad de Calca misma por fomentar y por traer incluso otros centros de producción invitados a estas ferias. Nos hemos dado la gran sorpresa de que acá ya estaban, ya tenían una feria y estamos acá recorriendo todos los estados. Agradezco a la gente que hagan este tipo de ferias, así es muy bueno. Fue rico. ¿Qué tal la producción? ¿Qué tal la variedad? Sí, son varias variedades, pero agradables sustancias. Mira cuánto quisiera, ¿no?, cultivar este tipo de frutas, ¿no?, para poder así yo proveer esa fruta. Es el segundo festival de la fruta y festival gastronómico. Organizamos juntamente que la asociación de productores de fruta de la provincia de Calca, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones que están trabajando con fruta aquí en Calca. Bueno, el objetivo básicamente es promover la comercialización de fruta en este tiempo y ir fortaleciendo este manejo de tecnologías en el futuro de frutales aquí en la provincia de Calca. Nosotros con mucha alegría estamos viendo que la producción de frutales de acá de Piso de Valier cada año va a aumento después de que se estaba perdiendo, ¿no? Esto es como consecuencia del proyecto que el gobierno regional el año pasado ha terminado. Es un proyecto de mejoramiento de la producción hortofrutícola. Nosotros como municipalidad estamos, ¿cómo te digo?, estamos tomando la apuesta para hacerlo sostenible este proyecto que se ha ejecutado el año pasado, ¿no? Hasta el año pasado creo que ha sido durante tres años. Entonces como municipalidad tenemos la obligación de promover y fortalecer este o continuar con esta labor que se ha estado haciendo en bien de nuestros productores en los frutales de Calca. Soy muy contenta de ver la participación acá de los productores en mi institución. Ha trabajado con ellos ya cinco años con un proyecto justamente hortofrutícola y los señores que están participando, los beneficiarios, son las primeras cosechas que se están dando. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la municipalidad provincial de Calca, quienes a pesar de que ya ha concluido el proyecto el 31 de diciembre del 2012, ahora le están dando la sostenibilidad especialmente en la gerencia de desarrollo económico. Ahora este año ha superado mucho más este año. Entonces hay productores que ya están saliendo al mercado, probablemente al próximo año y al siguiente año, inclusive este festival se va a tener que llevar ya a un nivel nacional porque se van a incrementar mucho más nuestros productores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,, ,, Gracias por ver el video.